San Isidro tenemos que ir también a San Martín de Porres, aquí también lograron la captura de un delincuente, el Gato. Así es, precisamente este sujeto, alias el Gato, se llama Daniel Peche Cárdenas, compañera, y es que la Policía Nacional logró frustrar un robo en la avenida Tomás Valle, ya que este hombre, alias el Gato, había robado un vehículo de color rojo y había usado precisamente esta unidad, compañera, para darse a la fuga. Afortunadamente, reitero, la Policía logró frustrar este robo, ya se ha comunicado también con la propietaria de este auto rojo y sabemos que permanece en la comisaría de San Martín de Porres, tanto el vehículo como este sujeto que ya ha sido intervenido. Están precisamente las imágenes que ocurren horas de la noche cuando este hombre es enmarrocado, luego de intentar darse a la fuga, compañera. Bien, Adriana, gracias por la información. Nos contactamos contigo más adelante para seguir con la jornada informativa. Y a esta hora tenemos...